Fuerte tonto ¿Qué hay aquí hombre? El alberque del Don Quijón Cállate, cállate Y yo fuerte tonto Y yo así tomo la A peste quito ¿Qué hay aquí hombre? El alberque del Don Quijón Cállate, cállate Y yo fuerte tonto Es horrible Es horrible Hay amorrides que huele amorroides Un poquito de gallugas Un poquito de gallugas Cosas de ojos de los collones Como llorizos campurrianos Un trocito debe quedar Por aquí Esta es la cama del todo Vamos a hacerse la historia 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 Ahora la tengo que hacerse Esto es como los botes de gris Cabarril Esa pasa La viga Me dicen caminar Este río Me dice lo que está distinto Me adoro La perjudicada Ahí vamos a hacerse la cámara Ahí el palo conmigo Me adoro Te dirá Mira la cena que compraste Una genia hondada Aquí dentro Huele a mano Mira la blusa del camino Y quieres olerla Una peste Y cambiar tu peste Mira los que asusten cuatro días Esto huele vamos a ligereza En serio En serio Esto es una reliquia Esto es lo que hay Esto es lo que hay en el alberto No hay más nada que hacer Pues dice que Ahí va afuera Eso no Te encuentras un poco de sol Aquí sale Y tienes mucha ansiedad En medio de la noche Y sale Y le hace un grito Todo eso es horrible Pues por esta la cara Ahí mojada No tal No 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 Ha perdido los papeles Te enseño tus toallas Mira la toalla La peste aquí En medio Mira Me frenazo Si Me frenazo Si loco Yo que Si hasta la raja ahí Mira loco Que la mierda del camino Eso no Me apeste aquí Que asco Lo Fuerte toro Es mi chola Una peste Zapato Vaya en la mía Te paga el toro Vaya toro Vaya toro Te paga el toro Y falta esto Tío Te loco Con estos lavaderos Ahí si tienes así Un poquito De tiempo No Puedes sumarle la fregada No Así Te paga un poquito Aquí Para terminar la limpieza Si no Vamos a ir limpiando No Si quieres quitarle Un poquito De jabón serrano Vaya toro Vaya toro Ponerte así Te haces un poquito Los gramitos No No Es que no 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 Fuerte Norte ¡Gracias!